Suscríbete a nuestro boletín Victoria Beckham y su esposo David Beckham fueron dos de los afortunados invitados a la boda del año, la de Meghan Markle y el príncipe Harry el pasado mes de mayo. ¿Cómo era de esperarse? Para la ocasión la pareja eligió atuendos superfinos y elegantes que los colocó entre los mejor vestidos de la ceremonia. David lució un traje gris oscuro de tres piezas de dioron mientras que la diseñadora llevó un sobrio y clásico vestido azul marino de manga larga de su línea homónima, que resaltó con un tocado del mismo color y zapatos naranja. Ambos llegaron muy de acuerdo a la ocasión, pero ¿qué pensarías si te digo que puedes obtener sus atuendos por 10 dólares? Pues así es. Con solo donar 10 dólares en la recaudación de fondos organizada por OMACE para beneficiar a Wheel of Manchester Emergency Fund, que ayuda a las familias de las víctimas de la explosión ocurrida en el concierto de Ariana Grande en Manchester, Inglaterra el año pasado. Para apoyar el increíble trabajo de Wheel of Manchester Emergency Fund y las familias afectadas en el ataque de Manchester el año pasado, David Beckham y yo nos unimos a OMACE para que alguien tenga la oportunidad de llevarse nuestros looks de boda, escribió Victoria junto a una foto de ella y su esposo el día de la boda real. Para más detalles, por favor visita omace.com barra Beckham. Lo único que tienes que hacer es donar 10 dólares pero mientras más dones más oportunidad tendrás de llevarte a casa los atuendos, que son perfectos para asistir a cualquier boda. Entra a omace.com y dona. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!